Garay, bueno, comentame acerca de los eventos que se van a tener en cuanto al softball y al béisbol infantil aquí próximamente en zona deportiva. Buenas tardes, Justin. Bueno, comenzamos nuevamente con la academia, reactivar la academia de béisbol. Estamos jugando una liga interna todos los sábados con niños de Nindirí y otros equipos de los alrededores que nos visitan y estamos tratando de darle forma para hacer el clásico infantil aquí en zona deportiva. Vamos a hacer una invitación, ya tenemos prácticamente los equipos que van a participar y así volver a darle auge a la academia. Muy bueno esto de la iniciativa de un clásico infantil, aprovechando toda la pasión que va a generar el clásico mundial de béisbol. Sí, esa es la idea que se formó y ya le estamos dando el debido seguimiento para que en marzo sea todo un éxito y motivar a los niños con la representación, con su camisa y su gorra, con el país que le toque, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Japón. Garay, comentame también acerca de las ligas de softball, porque siempre ha sido una tradición prácticamente aquí en zona deportiva que se juega softball y grandes partidos y ligas de mucha calidad. En este momento, gracias a Dios, pues tenemos varios segmentos, estamos laborando de lunes a domingo. Tenemos la Liga de la Amistad dominical y se juega los sábados, tenemos la Cactu League con ocho equipos y tenemos el mundialito de soft, que tenemos cuatro equipos. La invitación para toda la gente que quiera inscribirse en la academia o formar parte de las ligas. Bueno, que nos visiten aquí en zona deportiva y aquí los esperamos.